La ciudad de México Rápido La ciudad de México El río La ciudad de México El río Rápido La ciudad de México Hemos atendido un atropello en la M50, atropello que se ha producido por un vehículo pesado. A nuestra llegada el paciente está tumbado en la calzada, inconsciente y presenta un politraumatismo afectando principalmente a cabeza y tórax. Se estabiliza al paciente y se comienza a traslado, el paciente llega a sufrir una parada cardiorrespiratoria y finalmente transferimos en el hospital 12 de octubre en estado crítico. ¿Verdad?